Rutina de trabajo 996. Y les digo a todos los que aún no están enterados, trabajas de 9 a.m. a 9 p.m. seis días a la semana y te molestaban por eso. ¿Paraste un poco? No. 996 es el espíritu que promuevo en la gente de Alibaba. Si quieres un futuro brillante, no quieres renunciar por la sociedad. Si quieres ser exitoso, debes trabajar duro. Claro, disfruta tu vida y solo trabaja dos horas al día. ¿Disfrutas la vida con un régimen 996? Sí, lo hago. ¿Y otros en Cheyenne y otros sitios? Creo que la mayoría en este mundo sea un buen presidente, un buen profesor, un buen ingeniero, un buen científico o un buen presentador, como tú. Trabajan más de lo que creen. Cuando me ducho, pienso. Trabajo. En el baño, pienso. Cuando corro, pienso. Nunca paro de trabajar. Alibaba necesita 996 porque en nuestro sitio web tenemos más de 60 millones de negocios que confían en nosotros. Si no trabajamos duro, ellos pierden su esperanza. Debemos hacerlo. Pero, si no te gusta tu trabajo, trabajar dos horas al día te hará sentir mal. Si tú amas tu trabajo, como yo lo hago, amo las cosas que hago. 10 o 15 horas al día realmente no sonaba. Me encantó sobre todo esta última parte donde dice, alguien que no ama su trabajo podría solamente trabajar dos horas por día y aún así ser infeliz. Si nosotros lo pensamos bien, la mayoría de las personas se quejan del día lunes. Y no es que tengan un problema con el lunes. Tienen un verdadero problema con aquello a lo cual se dedican. Que en general, para la mayoría de las personas, tiene las siguientes características. Realizan un trabajo que odian. Para un jefe que detestan. Y además hacen este tremendo sacrificio para ganar muy poco dinero. Es decir, lo hacen por necesidad, no lo hacen por vocación y no lo hacen por pasión. Pero, por el contrario, cuando cualquiera de nosotros tiene la oportunidad, o no es que tenga la oportunidad, sino que busca la oportunidad de trabajar en aquello que le apasiona, en aquello que le hace feliz, en aquello que lo hace sentir pleno y que está desarrollando su máximo potencial. Aquellos que tenemos esa fortuna, podemos trabajar 10 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas al día. Y la verdad es que el tiempo se te pasa volando. Para mí, el día se va volando. Es decir, es que no alcanzan las 24 horas para hacer todo lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque mientras lo hago, lo estoy disfrutando. Porque en mi corazón entiendo que estoy desarrollando mi potencial. Que estoy viviendo un sueño. Que estoy haciendo algo que saca la mejor versión de mí. Y también entiendo que estoy haciendo muchísimas cosas que ayudan a otras personas. De la misma manera que otras personas me ayudaron en algún momento a mí. Entonces, aquí la clave principal, pero es que creo que Jack Ma lo transmite de manera magistral. Si tú estás trabajando en algo que odias, es que no importa si trabajas dos horas al día, dos horas a la semana o 30 minutos a la semana. Es que igual vas a ser infeliz, vas a ser desgraciado. Y lo peor de todo, te quedarás pobre. Tenemos que trabajar en algo que amamos. Continuamos. Alguien tan ocupado, ¿cuándo responde correos? Algunos en el teléfono. Y prefiero en PC. Bien. Tengo en mi escritorio una pantalla grande. Bien. Parte muy temprano y mucho en la noche. Noche. En especial si es largo. Lo marco no leído. En la noche, reviso los de los dos últimos días. Veo si tienen un anexo, los vuelvo a revisar y luego respondo. Sé que he agendado muchas cosas cuando me atraso en el correo. No respondo igual tan rápido. Puede ser un día malo. Sí. Hoy recibí uno del coronavirus. Y si la fundación debía hacer algo. Por fortuna lo vi y di un sí rápido. Bien. Claro. Hay cosas urgentes. Pero es una buena forma de manejar mi horario. Que la gente sienta que respondo rápido. Creo que la cuestión más importante acerca de la cual le estaban preguntando a Bill Gates. Era como alguien tan ocupado como él hacía para gestionar el tiempo. Y en ese caso él ponía el ejemplo del correo electrónico. Es muy difícil gestionar el tiempo. Pero yo creo que aquí la clave principal es cuando nosotros encontramos o identificamos claramente cuáles son nuestras prioridades. Algunos de los mayores destructores de la productividad. Y que por lo tanto son algunas de las cosas que además de ser improductivas consumen muchísimo tiempo. Son las redes sociales. Y es la revisión del correo electrónico y es el WhatsApp. Entonces yo aquí diría lo siguiente. Bill Gates dice yo intento contestar rápidamente a los correos electrónicos. Porque creo que es lo que la gente espera de mí. Pero creo que dentro de los detalles que él no comenta es que él no, me imagino yo, que no contestará a todos los correos. Imagino yo que él tiene prioridades y que tiene señales de alerta y que pone en primera fila aquellas cuestiones o aquellos temas que para él son importantes. O que entiende que para la contraparte son importantes. Pero aquí lo principal es aprender a gestionar nuestro tiempo depende de nuestras prioridades. Lo primero, si no está en nuestra agenda, no está en nuestra vida. Es decir, las cosas que son importantes pero que no hemos identificado como una prioridad, es como si no existieran. Nunca las atenderemos a pesar de lo importantes que son. Y esto lo que va ocasionando es que erosione cualquiera que sean los resultados que nosotros estamos buscando. Lo segundo es que dentro de estas prioridades lo principal es enfocarnos en nuestra roca. Recordemos la regla 80-20. El 80% de los resultados dependen del 20% de nuestras acciones. Es decir, un 20% de las cosas que hacemos determinan el 80% de nuestros ingresos, de nuestra facturación, de nuestra satisfacción o de lo que sea que estemos hablando. Nos tenemos que enfocar en ese 20%. Esa es nuestra roca y la tenemos que identificar. Cuando nosotros manejamos nuestro tiempo con este enfoque, nos convertimos en personas hiper productivas. Porque una cosa sí es cierta y es que si tú comienzas a ver videos de YouTube, pues tú terminarás por el algoritmo de YouTube, tú terminarás viendo partos de jirafas. O terminarás viendo peleas de perros. Y así se te pasará el día sin hacer absolutamente nada. Igual, por ejemplo, nosotros recibimos muchísimos correos y yo personalmente recibo muchísimos correos. No tengo tiempo de responderlos a todos. Entonces yo tengo prioridades. Es como la gente que a veces me dice, Ángelo, te hacemos preguntas en los comentarios de los videos de YouTube y esperamos que nos respondas. Y yo digo, es que de corazón yo quisiera hacerlo, pero es que el día solamente tiene 24 horas. Y yo no puedo responder a todos los comentarios porque es que no podría hacer nada más en mi día y ni siquiera me alcanzaría el tiempo para dormir. Entonces yo tengo que priorizar entre contestar en los videos de YouTube o contestarle a mis alumnos que están en los seminarios o pasar más tiempo con mi hija. Cada uno de nosotros debe identificar unas prioridades que son personales, son subjetivas, pero deben estar perfectamente alineadas con aquello que nosotros queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Y en función de eso identifiquemos las prioridades y en función de estas prioridades utilicemos nuestro tiempo. No puede pasar un solo día sin que nosotros nos movamos en esa dirección. Continuamos. Cuando empecé a hacer dinero, lo que ganaba fue publicado por todas partes. El primer año pensé, sí, ¿yo gano tanto dinero? Fue muy difícil para mí establecer mis límites. Crecí pobre y no tenía nada. Es fácil cuando no tienes nada y te dicen, necesito 500 dólares y dices, no tengo, debo pagar mi renta. Es más duro cuando tienes un salario de miles de dólares y aparecen muchos primos y amigos que no tenías antes. ¿Cómo estableces tus límites? Me costaba establecer mis límites hasta con extraños. Llegaban a mi puerta en Chicago y decían, Oprah, dejé a mi esposo, ayúdame. Y lo hacía porque ella sabe que yo tenía. No lo intenten ahora. Ya no lo hago. Lo que aprendí es que la gente sigue apareciendo porque mi intención es hacerles pensar que soy tan buena persona, que me pueden pedir lo que sea. Pueden hacer que haga lo que sea y voy a decir que sí. Cuando Stevie me llamó esta vez, quise probar mi primer no, empezando por lo alto. Quería que donara dinero a una organización de caridad y no quise porque tengo las mías. Me preocupo por la gente. El problema es que al tener dinero creen que vas a dar todo. Cada carta inicia con, sabemos que amas a los niños. Sí, amo a los niños, pero alguien más los tendrá que ayudar. Le dije a Stevie, no. Siendo una persona que tiene esa enfermedad, esperé que dijera, no te vuelvo a hablar, ni a llamar, ni a cantar para ti. Y no lo hizo. Dijo, bien. Está bien. Y dijo, bien, hablamos luego. Y lo que aprendí es que muchas veces te preocupas y te pones en un estado, como esta mañana que alguien le sonó el teléfono, se mortificó. Por eso dije, sí, te pones en ese estado cuando la otra persona ni siquiera está pensando en ti. Al aprender eso, pude determinar cuáles eran mis límites. Lo que quería hacer, ¿a quién daría mi dinero, mi tiempo, mi servicio? ¿Y cuándo quería hacerlo y tomar esa decisión? Solo porque tienes 100 solicitudes por semana, no significa que debes dar a todas. Solo porque tienes esos pedidos, no significa que debes decir sí. Tú decides, eres el maestro de tu destino, el capitán de tu alma, como Ernest Henley en Invictus. Y entender eso cambió el significado de mi vida, en cuanto a que ya no hacía lo que los demás querían, sino que tomé control de mi propio destino, elegiendo basada en lo que crea que es el siguiente movimiento para mí. Antes de continuar con este fantástico video, quiero sugerirte que tomes nuestro servicio de audios de mentalidad, riqueza y abundancia. ¿En qué consiste este servicio que me parece maravilloso? En que durante los 365 días del año, recibirás todos los días en tu bandeja de correo electrónico, un audio y un video que tiene que ver con píldoras que valen oro sobre temas como el emprendimiento, el desarrollo personal, la educación financiera o incluso las inversiones. Imagínate lo potente que es este video, pero ahora imagínate tener acceso a una pildorita potente que recibirás todos los días en tu correo electrónico. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Es el producto más económico de Experian, a pesar de que ha sido el más costoso. Porque imagínate producir 365 videos que contienen la información que a mí personalmente me permitieron lograr los objetivos. Y que estoy completamente seguro que si tú los pones en práctica, tú también lograrás tus propios objetivos. Nos vemos en audios de mentalidad, riqueza y abundancia. Realmente me ha fascinado esto que dijo Oprah Winfrey, porque ella a lo que se está refiriendo es a la capacidad que todos deberíamos desarrollar para saber decir que no. Yo para esto tengo una broma que siempre utilizo y que no sé que tan bien se entienda o que tan bien caiga. Pero yo siempre digo lo siguiente, si yo hubiese nacido mujer, yo estaría lleno de hijos. Porque a mí me cuesta muchísimo decir que no. Me cuesta muchísimo decir que no. Y resulta que esto es vital. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Steve Jobs y le preguntaban a usted, ¿cuál es la clave de su éxito? ¿Usted cómo hace para elegir el siguiente paso? ¿Cómo hace para elegir sus prioridades? Y él decía, mira, la clave de mi éxito es que soy capaz de decir a la mayoría de las cosas que no. Y me enfoco en un grupo de pequeñas cosas que entiendo que son las más importantes y que para mí tienen el mayor sentido. Eso se reflejó muy bien a la llegada, al regreso de Steve Jobs a la compañía Apple a finales de la década de los noventas. Apple, en el año de 1997, cuando Steve Jobs vuelve como CEO, estaba a apenas unas semanas de entrar en bancarrota. Y él llegó y en aquel momento Apple creo que vendía en el mercado cerca de 70 líneas de productos diferentes. No solamente ordenadores, sino una cantidad de productos de electrónica avanzada que no se vendían. Pero que al diversificar tanto, se desgastaba utilizando una gran cantidad de recursos en productos que no eran demandados y que no eran productivos. Cuando llegó Steve Jobs, él se enfocó en dos o en tres líneas de productos y todo lo demás lo descartó. Y así fue durante todo el periodo en el que él estuvo al frente de Apple. Debemos desarrollar la capacidad para decir que no. Porque si nosotros no desarrollamos esta capacidad, nuestra vida será controlada por otras personas. Nuestra vida está compuesta de tiempo. ¿Y cómo hacen otras personas para controlar nuestra vida? Pues controlando nuestro tiempo. ¿Y cómo hacen otros para controlar nuestro tiempo? Controlando nuestra agenda. Ustedes han conocido gente que hacen solamente lo que los padres les dicen. Bueno, esto tiene lógica si tú eres menor de edad. Pero a partir de allí, tú puedes conocer personas de todas las edades que su vida está guiada por lo que dicen sus padres. O por lo que dicen sus amigos, o sus vecinos, o sus familiares, o sus colegas, o su jefe. Otras personas determinan su agenda. Por lo tanto, controlan su tiempo y controlan su vida. Y al final llega la frustración porque el tiempo es muy limitado. La vida es un ratico. Solamente estamos de paso en este mundo y el tiempo se pasa muy rápido. Necesitamos tiempo para lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Y en ese sentido, tenemos que ser capaces de decir que no. Sobre todo cuando las cosas no tienen sentido para nosotros o no van en la dirección en la que nosotros nos queremos mover. Sobre todo, por ejemplo, los que tenemos negocios. Es difícil echar a alguien. Y yo creo que despedir a alguien es algo muy parecido a decir que no. Todos los que tenemos negocios entendemos la gran responsabilidad que asumimos cuando contratamos a una persona y la gran responsabilidad que tenemos cuando encontramos que esta persona no encaja dentro del negocio o dentro de las funciones o dentro del ambiente laboral. Si esto no se corta, será frustración para esa persona, será limitante para ella y será frustrante para nosotros mismos y para el resto del equipo. Tenemos que aprender a decir que no y en ese sentido tenemos que... La única manera de saber decir que no es tener muy claras cuáles son nuestras prioridades. Tener muy claramente definido cuál es el camino, la trayectoria en la cual nos queremos mover. Y no se trata de ser egoístas, sino que al final de cuentas, si tú te pasas el resto de tu vida gastando todo tu día, haciéndole favores a todo el mundo y siguiendo las órdenes de todo el mundo, pues te gastaste la vida en todo el mundo menos en ti mismo. Y eso es fatal para el logro de los resultados y para ser feliz, para avanzar. Continuamos. ¿Cómo piensas así? ¿Cómo te autoactualizas? ¿Cómo eres tan positivo? ¿Tienes una razón para esto? Para mí es más fácil que para otros. Primero, porque cuando estás abajo y afuera más de una vez, no tienes dinero o nada. Y algo bueno pasa. Es maravilloso. Pero creo que nací positivo. Mi mamá siempre me decía, ten cuidado. Mamá, voy a estar bien. Creo que nací positivo. Luego, cuando estás abajo, subes. Y así te vuelves más positivo, porque estás feliz. Luego tienes abundancia de algo y logras compartirlo con la gente. Ves buenos resultados. Eso es feliz. Si haces algo por alguien y no pides nada a cambio, te sientes volando. Y eso que crecí en los 60, te sientes volando cuando ayudas a alguien. Lo dices después de comer. Y no les pides nada a cambio. Sí, nada a cambio. Es mejor que fumar algo. ¿Así describes a alguien generoso? Sí. Cuando le das a alguien o a algo, el ambiente, al planeta, y no pides nada a cambio, lo haces porque es lo que se debe hacer. Te sientes volando. A todos les gusta ser reconocidos, pero a veces, hazlo sin decirle a nadie. Voy al centro en Los Ángeles y le doy a los sin hogar, porque una vez fui uno de ellos. Les doy 100 dólares. Les digo, para ti. Dios mío. Y sigo caminando. Le di a una señora un fajo de 10 mil dólares. Era muy amable y hablé con ella un rato. Me contó de su vida y le dije, ¿puedo darle un par de dólares? No, yo me las arreglo. No me gusta pedir. Dije, bien. Le dije, ¿le puedo poner una nota en el bolsillo? Dijo, claro. Entonces le puse una nota y 10 mil dólares doblados en su bolsillo. Dije, es bendecida. Espere unos minutos para leer mi nota. Diga una oración y luego léala. Bien. Y desaparecí. Mire, me ha encantado este apartado porque tiene que ver con la... Yo creo que es una de las razones más dignas que existen para prosperar y para avanzar y para superarte. Y es cuando desarrollas esta capacidad para compartir con los demás. Porque al final de cuentas, en el fondo lo que estás haciendo es devolver parte de lo que la sociedad te ha entregado. A mí me encanta cuando la gente hace donaciones a fundaciones o a ONGs porque algunas de ellas, algunas son una estafa y son un robo. Porque si tú donas, existen algunas que tú donas 100 dólares, el 80% se queda en gastos de administración, los gastos de la gerencia, de la secretaria, de todos los gastos administrativos en burocracia. Y de esos 100 dólares, solamente 20 dólares se dedican específicamente a labores caritativas. Entonces a mí eso me disgusta. En ese sentido hay que aprender a escoger las fundaciones o las ONGs. Pero en términos amplios es muy bueno cuando compartes. Estoy muy de acuerdo en el sentido de que comparte sin pedir nada a cambio. Pero yo haría esta siguiente reflexión. Es muy poco frecuente que la gente done dinero. Es muy poco frecuente, sobre todo en el mundo hispano. Por lo que a mí se me hace interesante que cuando alguien done dinero, lo cuente. Acabo de donar tanto dinero a tal fundación. ¿Por qué? Porque independientemente de que tengas algún impacto en redes sociales, hay muchas personas que se ven reflejadas en ti o para las que tú eres un ejemplo o que te siguen por lo que sea. Y que aprenderán este hábito tuyo de donar y de compartir. Esto es un sinónimo de abundancia monumental. Entonces, claro, sería algo bueno que tú haces, que es lo de compartir, lo de donar, lo de ayudar. Pero es que cuando lo comentas y lo haces público, es muy posible que otras personas te imiten. Pero es que estarán imitando algo que es bueno. Yo recuerdo cuando yo todavía era mensajero, ocurrió una tragedia climática en mi país. Y yo estaba en el supermercado haciendo la compra cuando yo veo una persona rica que compró 500 bolsas con alimentos para donar para esa tragedia. Yo ganaba el salario mínimo. Y yo dije, pues mira, yo tengo para comprar 5 bolsas. Yo no puedo 500, pero puedo comprar 5 bolsas. Entonces, yo dono dinero desde cuando yo no tenía dinero. Esto es un sinónimo de abundancia porque el dinero se denomina circulante porque tiene que circular. Circula cuando lo donas. Circula cuando emprendes, cuando pagas nóminas, cuando pagas proveedores. El dinero tiene que circular porque si no se pudre. Y donar, ayudar es una manera espectacular para ponerlo a circular. Entonces, creo que este punto es fantástico. Continuamos. Reviso y aprendo acerca de las redes neurales. Y también del aprendizaje de las máquinas. Y esto, y eso. Porque la IA va a tener más impacto que el Internet. IA, más los nuevos tipos de series de chips, más 5G, va a cambiar las cosas más de lo que hemos visto. Y entender dónde y cuándo aplicarlo va a ser crítico. También se debe aprender a segregar y separar la basura. Es importante porque cada correo que recibo dice, tengo esta solución de IA, usamos algoritmos. Sí, claro. Y luego, ¿qué hacen diferente? Pero si no hago ese trabajo, si no hago los tutoriales, si no busco en YouTube y estudio introducción a redes neurales, no lo sé. Y no podré ser el primero. Eso es divertido. Saber que puedo ganarle a un chico graduado en NY es grandioso. Yo creo que a lo que se refiere Mark Cuban es a que tenemos que ser alumnos o tenemos que ser estudiantes de por vida. Sobre todo sobre aquellas cosas que nos apasionan o que tienen que ver con nuestras preferencias o que nos o que permiten que nos movamos hacia el lugar hacia el cual nos queremos mover. Bueno, si ustedes observan a la mayoría de los estudiantes universitarios, ellos se gradúan y reciben el diploma completamente agotados. Y con frecuencia dicen, yo no quiero volver a estudiar, por fin terminé, me largo de aquí, voy a botar las fotocopias, ya no quiero volver a pisar un salón de clase. La mayoría de las personas se gradúa de las universidades creyéndose producto terminado. Pero cuando analizamos a las personas que son exitosas, a las personas que triunfan, a las personas que tienen los resultados, te encuentras con que son estudiantes de por vida. Te los encuentras con un libro de por vida. Te los encuentras entrenándose a través de tutoriales de por vida. Yo personalmente, continuamente me estoy entrenando sobre cosas que para mí son interesantes y sobre cosas que a mí me apasionan. De hecho, cuando a mí me preguntan, Ángelo, ¿para ti qué es lo más importante de lograr la libertad financiera? ¿Por qué te parece que es un objetivo que vale la pena alcanzar? Y lo digo desde mi experiencia personal, desde que yo soy libre financieramente, tengo tiempo para leer y para aprender todas aquellas cosas que a mí me entusiasman. Todas aquellas cosas que me permiten sentir que estoy creciendo, que tengo un mayor nivel de comprensión. Es decir, por ejemplo, a mí lo que me apasionan son las inversiones y parece tontería porque la mayoría de las personas no les gustará lo que yo voy a decir. Pero a mí lo que me hace feliz es leer análisis todo el día. Algunas personas dejarse feliz, no sé, hacer el horóscopo, leérselo o resolver un crucigrama o estar en la play todo el día. Para mí lo que me encanta es leer análisis de inversiones y estar atento a lo que ocurre. No sé, eso es lo que me hace feliz. Es muy subjetivo. Pero para hacer eso necesitaba tiempo. Cuando yo era corredor de bolsa, yo gastaba casi todo el día atendiendo órdenes de clientes. Entonces llegó un punto en el cual yo tenía éxito económico, pero no tenía tiempo. Y fíjense lo siguiente, las personas ricas lo que trabajan es por más tiempo. Las personas pobres trabajan por dinero. Cuando tú quieres hacer la transición hacia la riqueza, para ti el tiempo empieza a ser muy importante y ya no estás tan pendiente de cuánto te vas a ganar a corto plazo, sino que en lo que te enfocas es en realizar aquellas actividades que a medida que van madurando te permitirán tener más tiempo a medida que lo vas consiguiendo por la escala que vas manejando. Pero en términos generales, yo creo que eso es a lo que se refiere Mark Cuban. Tenemos que ser estudiantes de por vida, si es que queremos hacer cosas que nos hagan felices, si es que queremos dedicarnos a nuestra pasión y desarrollar nuestro máximo potencial. Continuamos. Si estoy estresado por algo es porque no estoy haciendo nada al respecto. Y trato de averiguar por qué estoy estresado y escucho a mi cuerpo como una señal de que algo está mal. Y me doy cuenta que ese estrés desaparece cuando tomo el primer paso. Identificar la fuente del estrés. ¿Por qué estoy estresado por esto? ¿Qué pasa? Y luego hablo con alguien de eso. Encuentro aliados. Si puedes encontrar amigos que estén interesados en cosas similares o quieran ayudarte a resolver un problema, solucionar el problema es inspirador. Mientras que tengas aliados, no hay nada más divertido que estar en una habitación con un grupo de inventores y diciendo, este es el problema, inventémosle una solución. Y cuando haces eso, pasa de ser algo que genera estrés a algo divertido. Es muy interesante esto que nos explica Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Por lo siguiente, miren, la mayoría de las personas sufren de un fenómeno que se llama procrastinar. Procrastinar significa aplazar. Procrastinar significa evitar. Procrastinar significa que cuando tenemos un problema, y puede ser grave, menos grave, urgente, lo que hacemos es mirar para otro lado y hacer de cuenta que no es con nosotros o que es con otra persona. El problema de procrastinar es que esta situación que comienza pequeña, es como cuando se empieza a abrir una grieta en la calle, un hueco. Este hueco comienza muy pequeño. Pero los funcionarios que tendrían que solucionarlo rápidamente, dejan que pase el tiempo como si las cosas se solucionaran solas. ¿No han tenido esa sensación de que a veces parece que esperáramos que las cosas se solucionaran solas? Y eso que comenzó pequeño y que para solucionarlo solamente hubiese hecho falta una pequeña capita de asfalto y eso hubiesen sido 30 minutos, eso que hubiese podido ser pequeño a los meses es un cráter gigante que si un auto se mete allí podría hasta romper un eje. Eso es procrastinar, aplazar, evitar, hacer de cuenta que no es con nosotros. Nuestro cuerpo da señales, nuestra mente da señales. Y generalmente cuando estamos estresados es que nuestro cuerpo ha identificado un problema y nosotros no estamos prestando suficiente atención a ese problema y nuestro cuerpo nos empieza a presionar para que entremos en acción, para que lo solucionemos. El problema irá avanzando y nosotros nos iremos rezagando. El problema de procrastinar es que un dolor, y esto viene con una teoría que se denomina deberíamos aprender a tomar veneno, una pequeña dosis de veneno todos los días. Cuando estás solucionando un problema, ya sea a nivel personal, con tus hijos, con tu pareja, con tu negocio, con tu profesión, tú podrías tomar dos decisiones. Para solucionar el problema inevitablemente habrá dolor o habrá sufrimiento. Solucionar un problema implica eso, tendrás que hacer cosas que probablemente no quieres hacer, pero existen dos opciones. Irlo solucionando de manera paulatina, de manera gradual, o no hacer nada y llegar al punto en que ese problema explota y el dolor lo tendremos que enfrentar sí o sí, pero de manera grave. Que sería lo mismo que si sentimos malestar en nuestro cuerpo y dejamos pasar el tiempo, no vamos al médico, no hacemos exámenes y a los seis meses, un año, ya el dolor es inaguantable o las sensaciones ya no las soportamos y vamos al médico y el médico nos dice, ¿hace cuánto tiene este malestar? Y les decimos hace un año. Pues bueno, hace un año teníamos solución, ahora ya no hay solución. Es lo mismo, porque estábamos procrastinando con el dolor. Y esto, la otra cuestión, la otra manera de verlo es que, además de que podríamos dosificar el dolor, tomar una pequeña dosis de veneno todos los días mientras solucionamos el problema, además de que dejamos que este dolor se vuelva insoportable hasta el final, lo que ocurre es que cuando dejas que esto llegue hasta el final, primero, en lugar de dosificar el dolor todos los días mientras solucionas el problema, al final el dolor se vuelve grave. Pero existe otra manera de verlo, y es que la lección que vas a aprender de todas formas mientras solucionas ese problema, cuando aplazas su solución, cuando procrastinas, entender, aprender la lección se hace más difícil. Por ejemplo, cuando a mí alguien me dice, Ángelo, es que llevo 20 años en la empresa, estoy enamorado de la empresa, me encanta el ambiente, mi jefe, todo, y yo le digo, mira, esto me parece fantástico, pero te sugiero ir poco a poco construyendo una segunda fuente de ingresos. Trabaja en ello, ve haciéndolo poco a poco en tu tiempo libre. No vaya a ser que en algún momento tu jefe te diga, Manuelito, no sé cómo sería trabajar sin ti, pero lo sabremos a partir de mañana. Claro, si tú permites llegar a ese momento sin una segunda fuente de ingresos, aprender la lección en ese momento será muy difícil, porque tú estarás en shock. Mientras que si tú te vas adelantando, dosificando el dolor, es decir, tomando una pequeña dosis de veneno todos los días, mientras solucionas, mientras construyes esa segunda fuente, será mucho más fácil cuando te digan esto, y tú sencillamente dirás, gracias, porque tuve la oportunidad de trabajar aquí, pero yo tampoco los necesito de aquí en adelante. Esa es una manera fantástica de ver la vida. Continuamos. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste? Que lo que delegas es el 80% de bueno, que si lo haces tú, vive con eso. Oh, qué bien. Hice inventario de lo que soy buena. ¿Para qué soy buena? ¿Qué disfruto? Y que no. Tenía claro el primer año que no era buena para manejos y envíos, y no era buena cerca de manejar inventarios, pero me encantaba inventar la siguiente idea. Me encantaba la marca, me encantaba cómo me comunicaba con los clientes, poder liberarse para poder hacer las cosas que haces mejor, y dejar que otros hagan los otros aspectos que lo hacen mejor. Hazlo, lo hagan. Para mí, esta es la mejor parte de este video, para mí. Ella lo que dice es muy cierto, y creo que todos los emprendedores y los que tenemos negocios, entendemos claramente lo que ella acaba de decir. No lo podemos hacer todo, tenemos que delegar y tenemos que aprender a vivir con el hecho de que probablemente cuando delegamos, esta persona lo hará el 80% de bien de lo que se haría si lo hiciéramos nosotros. Pero tenemos que aprender a vivir con eso, es decir, tenemos que aprender a delegar. Así, algún tiempo yo me leí un libro que me pareció muy bonito que se llama Desata tu éxito de Víctor Martín. Él es de Barcelona. El libro es genial, pero creo que uno de los mayores aprendizajes que me dejó el libro es cuando Víctor explicaba dentro del tema de delegar, comentaba algunas páginas para encontrar profesionales de internet que te ayudaran con ciertas áreas. Claro, a partir de que yo comprendí ese concepto de delegar y efectivamente lo puse en marcha, Experium explosionó, Experium se disparó. porque muchísimas cosas en las que yo no soy realmente bueno las pude delegar, eso libera tiempo y me pude enfocar en las cosas que verdaderamente me apasionan y una de ellas es mi hija. Mi hija, yo comencé a delegar y a los seis meses estaba naciendo mi hija, prácticamente me estaba preparando para ser el padre de mi hija, para tener tiempo para mi hija. Creo que esa es una muy buena enseñanza, aprende a delegar y si tú sientes que cuando delegas las cosas se hacen el 80% de bien que si las hicieras tú mismo, aprende a vivir con eso, entrena a tus colaboradores, inspíralos a ser mejores, pero delega porque de allí dependerá tu crecimiento o si no tu facturación, tu crecimiento, todo lo que puedas lograr tendrá unos resultados muy limitados si no aprendes a delegar. Continuamos. Las empresas son organismos de aprendizaje y puedes tomar decisiones que lo aceleren o lo retrasen. Construir una empresa es como seguir el método científico, pruebas, muchas hipótesis y si los experimentos están organizados, aprendes qué hacer. Es una filosofía importante. Hay diferentes decisiones que se toman, por ejemplo, empoderar a algunos ingenieros. Invertimos en este marco de prueba. No hay solo una versión de Facebook en el mundo. Probablemente hay miles de versiones funcionando al tiempo porque aquí los ingenieros tienen el poder de probar una idea y lanzarla a 10.000 o 100.000 personas. Luego leen los resultados de esa versión, ya sea un cambio para mostrar un mejor contenido en las noticias o alguna nueva función y puedan comparar con otra versión de Facebook en la que tenemos todo lo que nos importa, cómo conectar a la gente, cuánta gente está compartiendo y lo que dicen del contenido importante, medidas de negocio, cómo las ganancias que logramos o cómo mejorar la comunidad. Al tener miles de experimentos diferentes y poner en manos de la gente el poder de probar todas estas cosas, pueden imaginar cuánto progreso logramos en lugar de que todo sea aprobado por mí o que cada idea viniera de la gerencia. Creo que hay algo muy profundo acerca de construir esta cultura de aprendizaje y moverse rápidamente hacia eso que nos ayuda a avanzar en el tiempo. Estimados, antes de continuar quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Experium Markets. A través de esta cuenta de Instagram yo constantemente estoy compartiendo ideas y estoy compartiendo reflexiones que estoy completamente seguro pueden ser de valor para la mayoría de nosotros. Para prosperar necesitamos ideas, necesitamos inspiración, necesitamos energía positiva, necesitamos una capacidad para pensar de manera constructiva. estoy completamente seguro que siguiéndonos a través de nuestra cuenta de Instagram recibirás muchísimo valor. Aquí debajo te dejo el link revísala y nos sigues en Instagram sobre todo porque vienen sorpresas que solamente anunciaremos por allí. Esto que acaba de comentar Mark Zuckerberg el fundador y el CEO de Facebook creo que va muy en línea del punto anterior que tiene que ver con delegar y es que es tal como él lo dice en muchas ocasiones los emprendedores y los dueños de negocios nos convertimos en el verdadero cuello de botella para el crecimiento de nuestros negocios. ¿Por qué? Porque nuestros colaboradores más importantes no tienen los grados de libertad necesarios para experimentar y para probar nuevas cosas. Creo que todo necesita control pero creo que esos grados de libertad son necesarios para que la compañía pueda evolucionar porque probablemente los negocios irán evolucionando incluso en una dirección en la que tú no habías pensado. O sea, tú eres el dueño de la empresa, tú eres el fundador, tú eres el creador, tal vez tú eres la mente maestra de la empresa pero podría pasar que en algún momento el sector que tú atiendes o el nicho de mercado que tú atiendes o la economía o la tendencia de la economía se comienza a mover en una dirección que tú no has pensado. Pero este olfato para identificar esa nueva tendencia probablemente sí la tienen otras personas dentro de tu equipo de trabajo. Entonces, esto es muy importante, va en el tema de delegar. Yo tengo que, primero, tengo que aprender a trabajar con personas que son mejores que yo y a partir de allí darle los grados de libertad que se necesitan para que ellas se puedan mover, para que ellas puedan pensar, para que ellas puedan arriesgar con control, para que ellas puedan experimentar. Este tema de la experimentación sí que es importante cuando estamos hablando de un negocio en internet porque uno lo que intenta es mover los algoritmos para llegar a un punto en el cual, o sea, tú tocas teclas y teclas y teclas hasta que una tecla funciona. Tocas miles de veces, miles de combinaciones de teclas hasta que una tecla funciona y con esa única tecla que funciona compensa todos los experimentos fallidos que no han funcionado pero que no hubiésemos llegado a este punto si no hubiese sido por esa masa crítica porque es como lo decía Thomas Alva Edison cuando él estaba desarrollando la bombilla eléctrica, la bombilla eléctrica, le decían señor Edison, usted se ha equivocado 10 mil veces señor, usted es un fracasado y entonces Edison decía yo no he fracasado 10 mil veces, lo que sí he encontrado son 10 mil maneras en las que no se puede hacer y eso es experimentar pero claro, todo lo que hay detrás es un aprendizaje que te permite llegar al punto en el cual entiendes como si se hace y te disparas. Espero que este video haya sido de valor para ustedes, a mí me encantó pero sobre todo tengan en cuenta lo siguiente este tipo de conocimiento no lo recibimos en la universidad y mucho menos en el colegio creo que este tipo de conocimiento proviene de personas que o tienen el fruto en el árbol o han recorrido el camino que nosotros queremos recorrer o se dedican de manera apasionada a aquello en lo cual nosotros nos queremos dedicar y son una referencia dentro del sector o dentro de la profesión que se pueden convertir en una inspiración por eso es que para mí a lo largo de mi vida el desarrollo personal todos los temas que tienen que ver con el desarrollo personal siempre han sido importantes porque claro cuánto tú puedes aprender de personas de empresarios de gente exitosa en distintos sentidos el tema de delegar o tú lo aprendes por las buenas o lo aprendes por las malas o nunca lo aprendes estas cosas nos enseñan en la universidad por lo tanto si este tipo de videos si quieres que los sigamos haciendo déjanos un buen pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y por supuesto si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete porque estaremos compartiendo muchísimo contenido de calidad me despido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto un próximo video